Porque de la nada no sale nada, salvo Stephen Hawking cuando hablan del posible origen del universo, dice que el universo salió de la nada, o los infinitos universos, pero en poesía no. Entonces, mirar para atrás para ver hacia adelante. Hay una tradición, por lo que nos parece novedoso, quizás ya está dicho hace mil años. Es por eso, digamos, este verso de, soy ayer, algo así tengo hoy, no necesito futuro. Me recordó un verso por ahí que escuché. Ah, claro. La escriba de pie. La escriba de pie, sí, sí, exactamente. Y, porque en verdad nosotros hemos, nos han enseñado la historia y todos los movimientos sociales, culturales, literarios, con la famosa línea del tiempo. Pero el tiempo no es lineal. El tiempo en uno hace que tú vivas distintas edades en un día. Cuando esos regresos a la infancia, a la mexicana, porque la poesía también es pura memoria. Memoria incluso de lo que no se conoce. Memoria de lo que te piensas no puede existir. Y esa multiplicidad de tiempos son, digamos, la sustancia social quizás de la poesía. Y, porque debemos reconocer con toda humildad que nunca somos solos. Y menos, en el dato de la escritura, en la texturidad, o como quien quiera. Siempre somos varios ahí peleando para ver qué huevo vas a poner, qué vas a poner, qué adjetivo, qué complemento hay en esto, qué albergue, qué signo, qué metáforo. Y eso es lo que, eso sí, yo me supiero a mí mismo todo. Este que está acá, aparentemente soy yo. Tú estás escribiendo, pasa ahí una persona, te va escribiendo, ah, es fulano escribiendo. Y yo le podría contestar, somos unos cuantos libros. Ahora sí que la expresión, mi libro no quedaría bien, sería el libro. Exactamente. Bueno, Saúl, muchas gracias por acompañarse en esta entrevista. Y, pues, así como el ramo de flores, que es por base en las flores que no están, pues, esta entrevista es entrevista para mí, pues, gracias a la universidad, las personas que están aquí, que nos dieron la oportunidad de aprovechar este espacio. Y, bueno, muchas gracias también a los lectores de la revista. Y, bueno, nos estamos viendo más adelante. Chao. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.